¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¿Qué esperaban en low yeah? Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? Maxbar 628. Yo hoy les traigo un plugin. En realidad no les traigo un plugin. Hoy va a ser un video muy chulo porque les voy a mostrar dos plugins. Sí, dos plugins. Estos plugins son del mismo creador. Una es una versión gratuita, así que traigo para todos los gustos. Y otra es la versión premium del mismo plugin que tiene unas características especiales. Este video va dedicado para un ídolo que me ha pedido aquí en los comentarios. Por eso ustedes deben suscribirse, activar la campanita y ponerme en los comentarios qué plugin les gustaría ver. Si tienen alguna duda, yo respondo todos los comentarios, estoy muy atento. Y bueno, aquí un suscriptor me ha pedido que le enseñe un menú que permita esconder jugadores y al mismo tiempo tenga la opción de que cuando se esconden los jugadores, ciertos jugadores como VIPs, youtubers, streamers, mini youtubers, los rangos famosos, los staffs, no se puedan ocultar. Solo se oculten ciertos jugadores, ¿ok? Bueno, este plugin es la solución a ese pedido, ¿bien? Ya parezco un publicito, un promocionador. Estamos aquí ahora sí, en la cuenta que vamos a poner FB Reload. Antes de comenzar con este video, debo darle las gracias, por supuesto, a mis patrocinadores y decirle que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting con un código de un 10% de descuento que se van a descontar, van a ahorrar platito en su bolsillo con cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft, utilizando ese código que tienen en la descripción y el link y de paso me apoyan. Y también van a tener el enlace para dirigirse a la página de Zongoda, una página así como SpeedUp, como Bookic, donde hay un montonazo de plugins muy chulos, de todos los gustos, normales, premium, pero que están una pasada y yo los recomiendo 100% porque lo utilizo en mi network como a todas las cosas que les muestro aquí, ¿ok? Dicho esto, ahora sí vamos a ver en qué consiste este plugin, pero antes de verlo al plugin vamos a ir a las páginas así ustedes ven las diferencias entre un plugin y el otro y van a decidir a ver cuál les gusta más, ¿bien? Nosotros vamos a hacer aquí un pequeño ajuste, activamos esto y como verán el plugin es este, Player Options. Esta es la versión gratuita y si ustedes cliquen aquí se le va a abrir la versión Premium, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia Maxmar C28 entre una versión y otra? Bueno, aquí en las Fiatours, como podrán ver, tiene una guía, o sea un menú, desde donde se puede abrir, se lo puede abrir en cualquier parte, ustedes van a elegir en los mundos donde quiere que funcione, soporta múltiples mundos, así que lo pueden poner en un servidor o en una network, también soporta MySQL, todos los mensajes son configurables, esta es la versión gratuita, también SQL, la versión almacena la información de los jugadores en una base de datos local, así que no van a necesitar MySQL, en el caso que quieran que sea MySQL también tienen la opción de activarlo, acabe recordarlo esto, soporta múltiples lenguajes, español e inglés, como verán, me faltó decir que el creador es ByPedroJM96, es un plugin muy chulo, yo lo utilizo en mi Skyward, pueden verlo en mi network, aquí en la descripción van a tener la IP, es play.ggcraft, con ese al final, .com, si lo quieren ver y testear en persona y lo tienen a mi servidor, se puede ocultar jugadores, se puede activar o desactivar el chat, ojo al piojo, también se puede activar o desactivar el modo stacker, o sea que los jugadores se puedan apilar uno encima del otro, también se puede activar el salto, el fly y el speed, ok? Esta sería la versión básica, que es lo que ustedes tienen que saber, los comandos barra options para abrir el menú, el permiso que necesitan todos los jugadores para abrir el menú, y bueno, acá tienen otros permisos que son para utilizar el speed, el jump, esto les recomiendo que le den como perk para sus usuarios VIP, que es un perk, es un beneficio, que solo lo pongan para los VIP, para que ellos tengan una cosita más, ok? También el fly, el staker, el visibility, este le ponen para todos, ok? Usuarios normales y premium y VIPs, ok? Y luego acá tenemos el player chat, para activar o desactivar el chat, bien, este sería el menú, así es como se ve, esta sería la versión free, la versión gratuita, y luego tenemos la versión deluxe, que es la versión premium, que también está disponible, funciona para todas las versiones, cabe aclarar que las dos estarían funcionando para las versiones de la 1.8, en este caso la versión fría hasta la 1.12, y ya la versión deluxe funciona desde la 1.8 hasta la 1.14, y versiones superiores, ok? Tiene las mismas características como verán hasta aquí, nada más que ahora también se agrega el doble salto, también se agrega el radio enable, disable, el espacio donde ustedes quieren que se oculten o se activen los jugadores, todos los menús son configurables, 100% customizables, también se puede editar todo el menú, se puede traducir al español, ya vamos a ver cómo hacerlo, lo vamos a ver aquí en la review, por supuesto vamos a hacer una review completa, ya lo vamos a ver in-game, a eso, se pueden cambiar las opciones de los ítems, se pueden habilitar o deshabilitar ítems, para que el jugador cuando entre ya tenga activado, ya sea el speed, el fly o lo que ustedes quieran, bien? Como verán, este a diferencia de la anterior, que es lo que me pedía aquí mi suscriptor, me decía él lo siguiente, que él quería que al activar el invisibility, que ya se me lengua la traba, al activar la opción de poner invisible a los demás jugadores, que haya ciertos jugadores que no se puedan ocultar, bien? Entonces, con este permiso le van a agregar a los usuarios VIPs, a los que tengan rango youtuber, a los del staff, a los que tengan rango de Twitch, de streamer, lo que sea, los famosos de su servidor y los VIPs que tengan este permiso agregado, así es, playeroptions.visibility.vip, le van a agregar esto, y de esta forma cuando los jugadores normales o VIP o lo que sea, oculten a los demás jugadores, en el lobby, supongamos, o en la modalidad que sea, porque se los puede poner en cualquier lado, como les digo, en Skyward también, se los puede poner en survival, en factions, en parcela, va a hacer que los jugadores con este permiso no desaparezcan, ok? O sea que van a quedar ahí, van a ser los jugadores pro, ok? Es una excelente perk, acá tenemos el menú también, y bueno, la opción para habilitar y deshabilitar, muy, pero que muy chulo, ya hemos visto todo esto, ahora sí vamos a hacer así, nosotros vamos a desactivar esta opción, y aquí en game vamos a ver una cosa, como verán, a ver, ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está el viejo gamer? ¿Habrá desaparecido? No, lo tenía oculto, como verán nos va a dar este ojo de primer ítem, que es el ojo de visibilidad, pero nosotros con el comando barra options, vamos a abrir el menú, ok? Como verán, tenemos el speed, si quieren activarlo, simplemente hacen clic en la pelotita ahí de abajo, y si se pone verde es que está activado, si se pone gris es que está desactivado, como verán se puede activar eso, se puede activar el fly también, se puede activar el modo staker, y el modo del chat, si hacen clic aquí, el chat estará deshabilitado, así que los que no les gusta el chat, lo van a deshabilitar, porque les molesta lo que fuera, luego tenemos el doble jump, y también tenemos el salto normal, podemos activarlo, y por último la visibilidad, también desde aquí lo podemos activar o desactivar, bien, con este ícono se va a cerrar, entonces si yo hago clic derecho aquí, ¡pum! el viejo gamer ha desaparecido, ¿a dónde se ha ido? ¿Alguien lo vea el viejo? Y, tarán, magia, ha aparecido de nuevo el viejo gamer, ahora vamos a probar, yo estoy utilizando la versión deluxe, vamos a agregarle el permiso al viejo gamer, a ver si lo tengo por aquí al comando, vamos a agregarle este permiso, denme un momento, el player option visibility.bip, ahí estamos, hice una pequeña transición ahí, me faltaba agregar yo con el ultra permiso, ahí le he agregado, como verán, le he puesto el player option visibility.bip, al viejo gamer, entonces si yo hago clic aquí, ¿qué pasó? como verán, si yo pongo barra options, options, tengo el visibility deshabilitado, y si lo habilito, como verán, el viejo va a seguir ahí, no va a desaparecer, es decir, que es famoso el viejo, tiene un rango VIP, y por ende, no va a desaparecer, ok, eso es para el ídolo que me lo había pedido. Como verán, el plugin está una pasada, y como verán, tengo activado el speed, tengo activado, a ver, vamos a activar otra, a ver, ojo, disable options, vamos a activar el doble salto, entonces yo aprieto dos veces la barra espaciadora, uh, observen el efecto tan chulo del partículas que hace, pum, hace una explosión de partículas, y saltamos doble, ok, que junto con el speed, es un bombazo, que más tenemos aquí, vamos a ver, options, también se puede activar el salto alto, así, de esta forma, entonces como verán, oh, ya aparece un astronauta, observa el salto entero al viejo gamer, jajaja, y vamos a ver que más opciones tenemos aquí, bueno, el tema del chat, como verán, yo lo tengo ahora off al chat, es decir, que si el viejo gamer escribe algo, vamos a poner algo ahí con el viejo, el viejo está escribiendo, a ver que le voy a compartir pantalla, para que ustedes también puedan ver esto, vamos a activar esto así, y acá, esta es la pantalla del viejo gamer, como verán, aquí estoy con el viejo, vamos a escribir algo, hola, que hace, y, como verán, a mí no me ha aparecido nada aquí, no me ha aparecido el chat del viejo, y yo tampoco puedo escribir, como verán, el chat está deshabilitado, para mí, y para las demás cosas, que no puedo hacer spam, obviamente, entonces, de opciones, podríamos habilitarlo, deshabilitarlo, nuevamente, bien, al igual que aquí, como verán, el viejo, ahora está deshabilitada, la visibilidad, en teoría, no lo tendría que ver al viejo gamer, pero lo estoy viendo, porque tiene el permiso, que les comenté al principio, Maxverse 28, donde editamos, donde configuramos, donde traducimos, el lenguaje, donde vemos las opciones, bueno, se van a dirigir a la carpeta de su servidor, van a dirigirse a la carpeta plugins, van a buscar el plugin Deluxe Player Options, y si tienen la versión Free Player Options, van a editar el config.iml con Notepad Plus Plus, acá tienen los mundos, esto es muy importante, fíjense en qué mundo están, por ejemplo, mi mundo es custom, entonces yo pongo mbinfo, me va a decir el nombre del mundo, se llama mapa base, el mundo donde estoy, entonces yo ya he agregado, como verán, aquí mapa base, para que funcione el menú, de lo contrario no va a funcionar, ok, acá pueden elegir el idioma, en este caso está en inglés, si no me equivoco, pero también pueden elegir es, en español, para que se traduzca, luego aquí el prefijo, Player Options, aquí podrían poner visibilidad, o lo que quieran, vamos a dejarlo ahí en Player Options, nosotros, doble Jam, Particles, aquí pueden activar o desactivar, las partículas del doble salto, si quieren que no haya partículas, lo ponen en false, o si no, la dejan en True, y acá pueden buscar los efectos, dentro de lo que sería Google, ponen Minecraft Effect Spigot, para la versión que ustedes quieran, y ahí le van a aparecer, todo en la nomenclatura, esta que es todo con mayúsculas, y es el nombre ID, que tendría el efecto, ok, en este caso sería, Mob Spawner Flams, lo que utiliza, luego el doble salto, si está habilitado, y las partículas que utiliza, y la data base, aquí es muy importante, si quieren utilizar la base de datos local, no requiere configuración ni nada, lo dejan así tal cual está, si quieren MySQL, aquí pondrían MySQL, y bueno, acá pondrían el nombre del host, que sería la IP de su Bungie, o de su servidor, el puerto lo dejan como está, y el nombre de la data base, que han creado, en lo que sería su, su data base, de PHP MyAdmin, supongamos, y luego la contraseña, y el nombre de usuario, bien, yo lo voy a dejar con data base local, porque lo tendría solo en un lobby, supongamos, este es en el caso, que tenga múltiples lobbies, pero bueno, yo les recomiendo utilizar SQL Live, no requiere configuración, ni nada, que más tenemos aquí, vamos para acá, acá es como verán, aquí se almacena todo, acá tenemos el menú, que es completamente editable, cada ítem, como verán, dice on, acá lo pueden traducir al español, y ponerle, bueno, pueden dejarlo on, que es más universal, luego el ID del ítem, la data, este es el 351 y 10, supongo que es el verde, es este que ponemos aquí, options, este sería el 351, 10, como verán, en verde, entonces el ítem es 351, y la metadata del ítem, es 10, esto vamos a poner así, para que se vea más chulo, ahí estamos, que más tenemos, click to disable, bueno, y todo esto, ustedes lo pueden ver con mayor profundidad, está cada uno de los ítem, el staker, el visibility, el fly, el doble jump, el jump, el speed, todo ok, vamos a hacer una cosa aquí, le vamos a dar al viejo OP, OP, el viejo gamer, para que ustedes vean una cosa, vamos a activar acá, barra options, quería mostrarle una cosita más, tengo el modo staker activado, entonces si el viejo, desde aquí pone, barra, options, y pone el modo staker, también habilitado, ya en teoría, me podría subir, en la cabeza de Max, vamos a ver, quien tenemos en la cabeza, el viejo gamer, con el traje de Iron Man, y como verán, este es el modo staker, se va super poniendo, y si yo aprieto el shift, se va a bajar de mi cabeza, ok, lo mismo pasaría, si yo le hago click al viejo, vamos a ver, le hago click, y ya estoy subido en su cabezota, entonces si yo aprieto el shift, también me bajo, ok, muy pero que muy chulo, este plugin, la verdad está una pasada, vamos a ver, que más podemos configurar, tenemos aquí los mensajes, en inglés, se puede traducir todo al español, esto lo tienen que traducir, solo respeten la boquita, de inicio y de final, soporta todos los colores, y los formatos de Minecraft, y vamos a ver, que más tenemos por último, tenemos aquí, el toggle items, en el caso que ustedes quieran, que los jugadores entren, y ya tengan activado, por ejemplo el speed, van a poner true, aquí, si quieren que tenga activo el salto, lo van a poner en true, esto es automáticamente, cuando entren, se le va a habilitar todo, ok, al igual que el doble jump, el fly, el stakers, el visibility, el chat, y el radio, el radio en el que se va a ocultar, la gente y todo eso, ok, la verdad que el plugin, está una pasada, vamos a hacer nosotros, una cosita aquí, para que sea mucho más limpio, ahí estamos, ya hemos terminado de mostrar todo, la verdad que el plugin, está una pasada, y sin lugar a dudas, le va a dar un toque único, su servidor, lo va a hacer destacar, de entre los demás, y bueno ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, a petición de suscriptor, ya saben, tienen aquí abajo, el botón de suscribirse, me ayuda un montón, activen la campanita, para que no se pierdan ningún video, y les lleguen las notificaciones, de YouTube, que ando últimamente, medio revoltoso, ya saben, todos los días, lunes y viernes, subimos videos, esta vez le he traído, dos en uno, a pedido de ustedes, ponganme aquí en la caja, en los comentarios, que les gustaría ver, que plugin quieren ver, o si tienen alguna duda, de este plugin, y con gusto, les voy a contestar, ok, leo todos sus comentarios, su like, comentario y suscripción, seguimos aquí, con el viejo gamer, con su traje de Iron Man, atrás del traje, sigue estando el viejo, no se equivoquen, y será hasta la próxima, adiosito, chau chau, adiós, siiii, jajaja, uuuy, su, 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 suscribite, su, 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 suscribite, su, 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 suscribite, comenta y dale a like, su, 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 suscribite, su, 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 suscribite, su, 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 suscribite, comenta y dale a like,